Madre mía que es esto compañero Espiral con moto eh Todo muy bien compañero Las carreras top Si si top, very top Top races Vámonos Hay que ir rápido eh, ahi esta Vámonos Cuidado compañero Vale, vale, vale Bueno saltaco, saltaco, saltaco Vámonos Hasta luego eh No, yo no llego tío Por dejar de acelerar Yo me he caído también tío No puede ser tío, dejo de acelerar Y no llego sabes Vale Me he caído Me he caído Vosotros habéis llegado a otro punto Yo no, este todavía por aquí Uff que suerte Tiene una potra que alucinas Que hacer aquí Uhhh me coge el punto de potra Lo, lo, lo y esto Despacito 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 Que es tío A TODOS Cuidado ¿Dónde vas? Es por aquí no? Wow No sé por aquí ¿Dónde vas? ¿Este va al revés? A cojones Es verdad que está de para allá Madre mía Me cago en todo Nada Frank compañero Me paso otra vez Me paso otra vez Me paso otra vez tío Por el medio, por el medio Por el medio Me paso otra vez Y me caigo aquí al... Perfecto, perfecto ¡HOLA! Me he caído aquí a lo que viene siendo... ¡NO! Uh, un foro de salvaje Dios mío Yo me he caído a lo que es el tomar por santo santa ¿Te has puesto un par de minas? No sé si de esa... Atractiva Pero cabrón Aquí no, por favor ¡Hostia! ¡NO! ¡Me he colado! Me he colado tío Me he colado con la moto Me he colado con la moto Me he caído con la moto Tú, que me has dejado aquí pilla con la moto Toma ¡A la moto! ¡Corre compañero! ¡Que me mata a rival! ¡Que me mata a rival! ¿Qué haces? ¿Cómo pones ahí una mina? ¡Hombre, es una moto! ¡Que sucio tío! ¡Oh! ¿Y eso? Eso no sé qué ha pasado hoy Sabéis que estáis reventando aquí las motos y ahora es imposible pasar, ¿no? Sí ¡Uf! ¡Noooo! ¡Uf, uf, uf! Tío, ¿sabéis la que estáis liando ahí en el túnel ese, tío? ¡Ojo que he llegado! ¡Franc, tío! ¡Franc! ¿Qué dices? ¡Ojo que he llegado! ¡No sé ni cómo! ¡Mira, mira, mira! ¡Me cuelo por abajo, tío! ¡No sé ni cómo he llegado, pero he llegado! ¿Me ha robado la moto, puede ser? ¡Franc! ¿Sabéis que va a tener una explosión? ¡Franc! ¡Y yo! ¡Franc! ¡Y yo te he visto! ¡Wiggy, Wiggy! ¿Ya te has visto espabilado? ¡Ajá! ¡Me has visto! ¿Vale? ¿Quién va a primero? No lo sé ¡Yo no! ¡No! ¡Porque me acabo de caer! ¡VAMOS! ¡Hazle la de Fran, tío! ¡Puto Fran, tío! ¡Eh! ¡Yo he saltado una mina! ¡No sé de quién era, pero la he saltado! ¡Mía! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, Wiggy, no! ¡No me hagas esto, Wiggy! ¿No has hecho nada? ¡No! ¡Se cae para abajo! No sé ni cómo me lo he pasado yo ¿Lo has cogido? Las cosas de potras, chaval ¡No! ¡Puto Fran, tío! ¡Vale! ¡Uy, no me pasó! ¡A compañero! ¡A ver, Fran! ¡No! ¡Para abajo! ¡Que me pierdo el niño! Ese punto, después del túnel es... ¡Toma! ¡Oh! ¡Lo he cogido! ¡No sé ni cómo, tío! Yo también lo he pillado, tío ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡Ostras, joven! ¡Astoy jugando! Vale, bien Vamos por aquí, tranquilamente ¡Uh! ¡Lo pillo! ¡Madre mía! ¡Qué potras, chaval! El potras tú le llaman, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Vámonos! Yo lo he pillado y me he caído, tío ¡No me paso, tío! ¡No hago más que pasarme todo el rato, tío! Pero bueno, no puedo Voy a reventar y ya está ¡Ojo, que tenga quien aquí detrás! ¡Aguento! ¡Vamos, chaval! ¡Reventar, vale, Iván! ¡Estoy joven, todo! ¡Que eres un hater! ¡Pero que cajones, tío! ¿Y? ¡Si no me paráis de reventar, cabrones! ¡Si no os he hecho nada, tío! ¡Vamos! ¡Wiki! ¡Hostia, madre mía! ¡La que está poniendo ahí el wiki, eh! ¡Ya ve! ¡Qué lástima que el fran ya no pasa por ahí, creo! ¡Qué dice! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, wiki, tranquilo! ¡Me está disparando el fran, tú! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Se ha caído el wiki también, ¿no? ¡Joder, que se me ha caído a mí! ¡No, el Iván, el Iván! ¡El chaval, que era recto, tío! ¡No! ¡Y quién ha puesto una mina! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero quién ha puesto una mina ahí, tío! ¡El forever! ¿Quién la va a poner? ¡Mirale, qué sucia rata que es! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué rato! ¡Ay, Dios, tío! ¡Es un sucio, eh! ¡Es un sucio, pero sucio, sucio! ¡Esa mina no me la esperaba para ahí, ¿sabes? ¡Y acaba de pasar él delante mía! ¡¿Estaba?! ¡¿En la meta?! ¡Está al lado, hombre! ¡Ele había pasado delante mía, se supone! ¡Es que justo cuando iba a pasar he dejado la mina ahí en el suelo! ¡Madre mía, tío! ¡Tirarte algo, ¿sabes? ¡Tiro algo a la cara!